Hoy nuestro compañero de CNC Cali tiene como invitado a Raúl Fernando Montoya, director técnico de los Juegos Departamentales, quien contó sobre el avance de las justas del deporte Vallecaucano. Aquí continuamos en el bello puerto de Mar, Buenaventura, con Channel Plus y el canal CNC Colombia, con los protagonistas de los Juegos Deportivos Departamentales. Raúl Fernando Montoya es el director técnico de los Juegos Deportivos y además es el subgerente de competición de Indervalle. Raúl, bienvenido a Channel Plus, pasó la inauguración y arranca uno de los juegos muy importantes para el Valle del Cauca. Bienvenido. Gracias, un saludo a Channel Plus. Ya tenemos nuestro cuarto día de competencia después de esta hermosa inauguración. Podemos continuar en las diferentes sedes y subsedes de Juegos Departamentales. Disfrutando de lo mejor del deporte del Valle del Cauca. Hablemos, Raúl, de las noticias que arrojan los Juegos. Por ejemplo, las diferentes sedes, como Palmira, como está Jumbo, como están las modalidades de tiro y de BMX que ya van a arrancar también en la ciudad de Cala. Cada ciudad tiene su emoción, su entusiasmo. Estamos en levantamiento de pesas en Jumbo, por ejemplo. Estamos desarrollando en Buenaventura varios campeonatos, como lo es Fútbol PC, Fútbol 7. Estamos en baloncesto, estamos en boxeo. Diferentes actividades muy importantes. Y la subsede Cali, que está desarrollando tiro deportivo, aprovechando el hermoso polígono que se tiene en la ciudad de Cali para que todos los deportistas lo puedan visitar. Yo creo que en cada ciudad hay emoción, en cada ciudad hay entusiasmo y cada día tenemos un deporte nuevo y tenemos resultados de los que están en competencia. Nosotros estuvimos muy pendientes de lo que fueron los Juegos hace dos años en Cartago 2017. Comparaciones, Raúl Fernando, con el tema de la medallería a hoy. Hace dos años la supremacía fue de Cali, pero hoy notamos o vemos como, aunque faltan muchas medallas en disputa que son importantes, pero vemos como que se aprieta más el tema de la medalla. Para nosotros es un gusto que se apriete la medallería, porque eso representa el desarrollo deportivo de los diferentes municipios. Nos gusta que Buga gane medallería, nos gusta que Palmira esté en ese tema, que Cali, que siempre ha sido el que le pone el pique a los Juegos, esté ahí en la medallería y absolutamente todos los municipios. Como tú lo dices, falta mucho para terminar los Juegos y hay una característica que hace especial a estos Juegos y es que recordemos que Cartago se desarrolló en 11 días y estos Juegos se van a desarrollar en 17 días. Por lo tanto, nos va a dar mucho tiempo para que los municipios desarrollen y vienen deportes con una medallería muy alta, una natación, un atletismo, son deportes que hacen la diferencia en los Juegos. En Channel Plus, ya para finalizar, no podemos ser ajenos a lo que viene el fin de año, Raúl Fernando, para Indervalle, que es un momento histórico, el momento de poder recuperar para el departamento del Valle del Cauca el título nacional en deporte. Eso también, ustedes están aquí viviendo los Juegos, pero mirando así como por deladito el tema de los Juegos Nacionales. No, tenemos un ojo puesto en Juegos Departamentales, el otro ojo puesto en Juegos Nacionales. Es un gran reto. La señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca, ha apoyado absolutamente en todo a Indervalle y a sus deportistas para que hagamos una excelente representación en Cartagena. Estamos pensando que Valle Oro Puro tiene esta vez toda la posibilidad de ser campeones después de dos décadas de no serlo. La última vez fue en 1996 en Bucaramanga y hoy estamos preparados para recuperar ese liderato deportivo nacional tanto en el deporte convencional como el del deporte para personas en situación de discapacidad. Raúl, muchas gracias y éxito en los Juegos. Muchas gracias a ustedes. Con invitados especiales en el cubrimiento desde el puerto de Buenaventura, Channel Plus y el canal CNS Colombia, pendientes de los vejecimosegundos Juegos Departamentales Oro Puro 2019. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina